Minutos del Santoral 23 de abril San Jorge Mártir El día de hoy, para explicar a San Jorge si solo tuviéramos los hechos del martirio o su pasión, podríamos hasta dudar de su existencia histórica. Pero no puede acabar así como así con una tradición universal, ya que la iglesia de oriente lo llama el gran mártir, y todo calendario cristiano lo ha incluido en la lista de los santos. San Jorge, a más de haber dado el nombre a ciudades y países, fue proclamado patrono de ciudades como Génova y de varias regiones de España, Portugal, Lituania, y es el patrono de Inglaterra. Para esta última recibió el solemne confirmación del Papa Benedicto XIV. Este culto extraordinario tiene orígenes muy antiguos, pues su sepulcro de Lida, Palestina, en donde el mártir fue decapitado al comienzo del siglo IV, cuarto, era meta de peregrinos desde la época de las cruzadas, cuando el sultán Saladino hizo derribar la iglesia construida en su honor. La imagen conocida por todos del valiente caballero que lucha contra el dragón, tiene sus orígenes en la leyenda que se creó alrededor de ese mártir, y que se destinó a narrarse como también su pasión. Esta leyenda narra que un horrible dragón salía de vez en cuando del fondo de un lago y se acercaba a la ciudad causando la muerte a muchos. Entonces, para tener alejado al dragón de los habitantes del lugar, le ofrecían jóvenes víctimas que sacaban por suerte. Un día le tocó a la hija del rey. El monarca no podía impedir la trágica suerte de su tierna hija. La acompañó llorando hasta las orillas del lago. La princesa parecía irremediantemente perdida, cuando en ese momento se adelantó un valiente caballero que había llegado de Capadoxia. Era precisamente Jorge. El heroico guerrero sacó su espada y obligó al horrible monstruo a seguirlo como un cordero. En efecto, así lo llevó hasta las puertas de la ciudad, amarrado con un cordel. Aunque ya era inofensivo, la gente se encerró en sus casas llenas de terror. Entonces, Jorge gritó en la plaza diciendo que él había ido en el nombre de Cristo para que se convirtieran y se bautizaran. La gloriosa muerte de este mártir también tiene algo de leyenda. Condenado a muerte por haber renegado de los dioses del imperio, los verdugos le aplicaron los más atroces tormentos, pero parecía que fuera de hierro. Ante su heroica valentía y su fe, se convirtió hasta la esposa del emperador. Esto enfureció más al emperador y a muchos cristianos los martirizaron. Y también a San Jorge lo decapitaron por la predicación del evangelio, su valentía y su fe. San Jorge ruega por nosotros.